Mi amor es para siempre y nunca cambiará Y en ti estaré siempre dándote vida toda mi vida Mi amor es para siempre y nunca cambiará Y en ti estaré siempre dándote vida toda mi vida Dándote vida Estar contigo a donde vayas entregándote mi amor Dime que sí Prometo hacerte feliz Dime que sí Te llevaré al cielo a vivir Dime que sí Prometo hacerte feliz Dime que sí Te llevaré al cielo a vivir Te llevaré al cielo a vivir Sé que lograremos poder triunfar Si nuestras manos unimos ya Y hasta el cielo podemos gritar Que el amor vence la maldad Vence la maldad, vence la maldad El amor vence la maldad Vence la maldad, vence la maldad El amor vence la maldad Las calles llenas de humo, llenas de odio Padres contra hijos, hermanos contra hermanas ¿Qué dirían aquellos que dieron su vida derramando su sangre? Te dejaré hasta el final Hasta el final Te amarraré en sol y la luna Hasta que logremos ganar Tus batallas son las mías Tus dolores, mi dolor Mi alegría es mi alegría Como un gozo y un corazón Tus lágrimas yo las guardo En el cálice mi amor Mis balas son tu vengo Y fortaleza nuestro amor Quiero llegar, llegar ante ti, llenarme de tu presencia Y traspasar hasta el lugar en donde te encuentras Toma mi Señor, llévame a las alturas donde habitas Tu santidad y hermosura, alabado seas por tu santidad Tu enemigo, eres de tu inmersidad Siempre me acompaña a donde voy Es el mismo Dios, el mismo Dios El que ilumina mi camino Porque todo lo que tengo es suficiente para ser feliz Enamorado de la vida, enamorado de tu amor Enamorado por completo, no hay espacio al honor Enamorado de la vida, enamorado de tu amor Enamorado por completo, no hay espacio al honor Sé que un día aquí estarás Y en tu mano entregaré el amor que en todo este tiempo Para ti recolecte, nada me hará más feliz Que por fin tenerte junto a mí Y regalarte todo este amor No sé el día ni la hora No sé el cómo y no sé el cuándo Solo hoy quiero escuchar a tu voz Y rendirme a tus pies Quiero darte todo este amor Hoy quiero oírte hablar Y derramar mi alma Quiero darte mi esencia Jesús, tú eres el amor Que a mí me completa Diciendo Seguiré mis sueños Lucharé por ellos En mi vida la esperanza no se apagará Con los pasos firmes Lucharé sin miedo Lo bonito de la vida me acompañará No sé el día Gracias.